Estamos en la semana más importante del año. Esta es la semana más importante para los cristianos en todo el mundo. Es la semana mayor, la semana santa. Sin embargo, no todos conocen cada detalle sobre este tiempo. Cómo, por qué se conmemora o de qué se compone exactamente. Se dice que Jesús prefirió morir por nosotros que vivir sin nosotros. Hoy contamos con la visita de nuestro querido pastor y también colaborador de WPRA, WKJB y de La Mujer Opina, el pastor de la Iglesia Misión Urbana de Mayagüez, el pastor Carmelo Medina. Muy buenas tardes, pastor. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias Silvia, siempre es una bendición poder estar aquí y es parte de la familia, ya me he acostumbrado a compartir con esta gran familia. Así que saludo y saludo a la radio audiencia. Esperemos que este programa sea de bendición para todas las personas que nos escuchan por radio, pero también las personas que puedan ver y escuchar la entrevista a través de las redes sociales. Pastor, le pregunto, ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es una temporada en la que se conmemoran los eventos de lo que tradicionalmente se llama la pasión y muerte de Cristo. Hay unos eventos que sirven de antesala a lo que va a ser la muerte y crucifixión de Jesús, momentos agónicos, momentos de reflexión, momentos de oración en la vida de Jesús. Y por supuesto, esos momentos de interacción, no solamente con los discípulos, sino con la gente que estaba alrededor. Porque si alguien no solamente conocía el corazón de las personas, sino que también los amaba, precisamente era y es Jesús. La Semana Santa siempre, siempre comienza con el Domingo de Ramos. ¿Por qué? Sí, el Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y es uno de los eventos que, como tú señalas, pues sirve de antesala, ¿no? Bueno, precisamente este domingo estaba hablando sobre la entrada triunfal de Cristo a la ciudad de Jerusalén. Para nosotros los cristianos es momento de alegría, es momento de conmemorar esta fecha. Y las distintas expresiones del cristianismo tienen diversas formas de celebrarlo. Nosotros, por ejemplo, plagamos la iglesia de jamas, de jamas de palmas, porque la gente es bien visual. Y no es que centramos la visión en la jamas porque tenga algo en especial, sino para que la gente pueda recordar o pueda imaginarse cómo sería un evento como este, cuando ya en Jerusalén estaban acostumbrados de que entraban dignatarios o entraban reyes de una manera similar a como lo hizo Jesús. Pero entonces, esa escena está cargada de unas expectativas. Mucha gente creía que Jesús era el Mesías político que iba a reinar o se iba a establecer allí en Jerusalén. Y otras personas lo conocían como el verdadero Mesías, porque ya Jesús había expresado, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, Silvia, me llama tanto la atención porque cuando el Evangelio cita todo lo que tiene que ver con la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, se cita una escritura, una profecía de Zacarías. Y es interesante porque de la única manera que Zacarías podía saber eso era que el Señor se lo hubiera revelado tiempo antes. Y la profecía se trataba precisamente de unos detalles de ese evento, de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Tiene un sabor a soberanía, a planificación de Dios, porque hoy día pudiéramos preguntarnos cómo es posible que todo estaba preparado. Cómo es posible que Jesús le dice a los discípulos, hay un bojico, hay un bujo con tales especificaciones, entonces va a estar en tal lugar. Simplemente desátenlo porque el Señor lo necesita. Pero cuando van al sitio, ya los dueños del animal lo habían sacado de modo de que todo estaba tan sincronizado de que lo sacan y entonces van los discípulos a buscarlo, ¿no? Eso nos habla de soberanía, nos habla de que el rey a quien le servimos verdaderamente es un rey soberano, eterno. Él está en perfecto control y a Dios no lo coge nada desprevenido, ¿verdad? Todo este plan para llegar a la cruz es un plan hundido desde antes de la fundación del mundo que iba a redundar en la gloria de Dios definitivamente. ¿Qué significan las ramas como tal? ¿Por qué las ramas? Sí, hay muchas versiones, ¿verdad?, en términos del asunto de las ramas, pero por lo menos en los evangelios lo que narra es básicamente que era una manera de recibir al rey y eso se había hecho anteriormente también con dignatarios que se arrojaban ramas, en este caso también se arrojan mantos, ¿verdad?, cuando va a pasar a Jesús. Yo siempre digo, Silvia, que fue la primera alfombra roja. Pero la más significativa, ¿no?, porque era para que pasara el Señor. Pero las ramas es una manera de dar vítores, de dar alabanza, realmente, porque cuando ves ese simbolismo que también se usa en Apocalipsis, dice al final que el pueblo del Señor le va a recibir con palmas en las manos, ¿verdad? Lo que indica un símbolo de victoria, un símbolo de alabanza, un símbolo de reconocimiento al señorío de Jesucristo. ¡Guau! Esto fue domingo de ramo, un lunes santo. Ajá. ¿Qué hace Jesús? Bueno, imagínate, hay una trayectoria que sigue Jesús luego de la entrada triunfal. Esta entrada, Silvia, es tan significativa, ¿verdad?, porque de ahí en adelante, hay una realidad escritural y es que Jesús sabía lo que le esperaba. De hecho, antes de llegar a Jerusalén, los mismos discípulos lo tratan de disuadir, de que no vaya, pero ya Jesús sabía, ¿verdad?, que tenía que padecer muerte y muerte de cruz. Pero en toda esa trayectoria, por ejemplo, se menciona el tema de la destrucción del templo, que es cuando Jesús está con los religiosos de su tiempo y el templo era un lugar muy importante para la gente porque la vida del pueblo de Israel estaba dada en el templo. Todas las celebraciones tenían que ver con el templo, con la familia, etc., ¿no? Y es cuando Jesús le dice a ellos que destruyan este templo y en tres días ha de ser nuevamente restaurado o reconstruido, naturalmente, ellos como hombres naturales, es decir, no habían tenido una experiencia como creyentes, no podían entender lo que le estaba diciendo Jesús. Ya Jesús se estaba anunciando su muerte, de que su cuerpo, naturalmente, iba a sufrir, iba a ser flagelado, sufre muerte de cruz, pero luego, al tercer día, según las Escrituras, iba a resucitar de entre los muertos. Ese templo cobra tanta importancia y tanto hoy, ¿verdad? Cuando la gente va, por ejemplo, a Israel, el significado especial que tiene, y a uno siempre le llama la atención lo que llama el muro de Salomón, donde la gente va a orar allí porque significa un pasado de gloria, un pasado de esprendedor espiritual, religioso, para el pueblo de Israel. Sin embargo, cuando el Señor le habla, le dice, uno mayor que el templo está aquí. Y el mismo Jesús, y a través de la enseñanza de los discípulos, connota que el templo físico no era tan importante como construir o edificar casa espiritual. Por eso es que el mismo apóstol Pablo nos señala de que somos templo, pero somos templo del Espíritu Santo de Dios. Esta casita, este cuerpo, este estuche, le dicen mucha gente, este tabernáculo, Pablo dice que se deshiciere este tabernáculo porque nuestro cuerpo sufre cambios físicos y constantemente los está sufriendo. Una vez se deshace este cuerpo, la realidad es que este cuerpo es transformado, ¿verdad?, maravillosamente, no hay enfermedad, no hay situaciones porque trascendemos espiritualmente, porque el ser humano, antes que todo, es un ser espiritual, somos espíritu, alma y cuerpo. Y aún el no creyente, es decir, la persona que no cree que Jesucristo es el Señor, la realidad es que no deja de ser un ser espiritual por eso, ¿verdad?, con respecto a lo que es su alma y las diversas experiencias o expresiones que puede tener. Marte Santo. Marte Santo es la historia, ¿verdad? Bueno, luego ya de la destrucción del templo, ¿verdad?, se va connotando una escena bien importante que ya sería después del martes cuando Jesús entra en la profundidad de lo que va a ser la oración, la oración al Padre, porque siempre que Jesús se dirigía, se dirigía al Padre, hoy día nosotros nos dirigimos al Padre en el nombre de Jesús, ¿verdad?, pero Jesús comienza a preparar a los discípulos para el momento que iba a llegar, Silvia. Era una preparación espiritual, era una preparación de oración. Jesús no le dice nada nuevo de lo que le había dicho anteriormente, pero ya básicamente a través del domingo de Ramos, que Dios claramente se descubre o se revela o se da a conocer como Mesías. Y esa es la parte, precisamente, que da a conocer a los discípulos en esos últimos días, ¿no?, la revelación del mesianismo, la revelación de que lo que habían dicho ya los santos profetas de Dios, como Isaías, como profeta mayor, Jeremías, etc., era una realidad, y que sobre todo lo del capítulo 53 de Isaías, cuando dice que cada cual se descarrió como oveja, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es cuando los discípulos van entendiendo, de acuerdo a las Escrituras, que todo lo que habían dicho ya los profetas, se estaba dando a conocer a través de la persona de Jesús. Pero esa última semana, es una semana bien importante, comienza con la entrada triunfal, comienza ya con el diálogo de la importancia de lo que es el verdadero templo, porque el pueblo judío era un pueblo que andaba por vista, todo lo que podía ver, ¿no? Y eso era el antiguo pacto, ¿no? Un arca de Noé, algo que era visible, un templo de Salomón, aún la presencia del Señor, la chequina, era vista, pero entonces, ahora, este pueblo que andaba en tinieblas, y que ahora viene a la luz, que es la iglesia del Señor, pues ya no andaría por vista, ¿verdad? Entonces, Jesús, con su ejemplo, da a connotar lo que es el significado de la Santa Cena, o de lo que es la comunión, ¿no? Y cuando uno va a Corintios, donde Pablo, pues, lo da a conocer maravillosamente, Pablo nos habla de la importancia de esa comunión, porque lo que iba a pasar más adelante, y ya lo sabemos, ¿verdad?, porque lo van dejando en la Escritura, es un, digamos, es un apéndice, esta Santa Cena, de lo que iba a acontecer más adelante, ¿no? En términos de que Jesús dice, cada vez que la celebren, mi muerte anuncian hasta que venga, ¿ok? Cada vez, ¿sabes? Es decir, que en la medida que celebren la cena, no solamente iban a recordar la muerte de Cristo, sino, por ende, también, su segunda venida a la tierra, y esta vez, sin relación con el pecado. Esa cena, que indica intimidad, ¿verdad?, pues, connota también simbólicamente la sangre de Cristo, que se da a través del pan, perdón, a través del vino, y el pan, que significa el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, el cuerpo llagado, el cuerpo que pudo ver Isaías antes de que el Mesías fuera asesinado en la cruz. Esa es básicamente la connotación, ¿verdad?, de lo que sería esa cena del Señor. Bueno, hay otro aspecto significativo, que es el lavatorio de pies, que todavía hoy día en muchas iglesias también se celebra, claro, simbólicamente, ¿no? ¿Por qué se hacía? Bueno, se hacía porque los transeúntes, o las personas que iban de un lugar a otro, pues, naturalmente, al ser lugares polvorientos, pues, sus pies, naturalmente, estaban llenos de polvo, ¿verdad? Pero el asunto de lavar los pies estaba reservado para los esclavos. Eran ellos los que lavaban los pies, ¿no? Ahora viene Jesús con una lección de humildad para sus discípulos, porque, ¿qué hace él? Bueno, realmente se ponen cuclillas, ¿verdad?, para poder lavar los pies de los discípulos. A ellos les llama la atención porque sabían la usanza o la costumbre de ese tiempo que se lavaban los pies a las personas, digamos, en términos de promedio por estatus dentro de la sociedad, pero le tocaba al esclavo y la mentalidad sería, bueno, pero Jesús no era esclavo porque él se bajó a ese nivel. Esa era la mentalidad de los discípulos y ahí es que el Señor le dice a uno de ellos, ¿sabes? Si no te dejas lavar los pies no vas a tener parte conmigo. Es decir, que estás fuera de foco de lo que realmente te estoy tratando de enseñar. Y aquí lo más interesante es que Jesús no caminaba con ángeles, caminó con doce seres humanos, con seres humanos con debilidades, seres humanos con virtudes. Un ser humano que lo llega a negar, ¿verdad?, que es Pedro y que luego llora amargamente. Un ser humano que era un recaudador de impuestos, pero cuando viene a los pies de Cristo se dedica, ¿verdad?, a él como tal. Otros que eran pescadores de hombres, uno que era celote, revolucionario, desafecto a Roma, y que el Señor le dice, guarda la espada porque el que espada mata, a espada morirá. Es toda esa enseñanza, ¿verdad? En esa última semana es como un repaso de todo ese ministerio de Jesús. Luego, una de las partes más interesantes que encuentro que es la oración en el vuelto de Getsemaní y posteriormente el arresto de Jesús. Esa es la preparación para el momento crucial que se acerca en la vida de Jesús, que es muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Pero son momentos de agonía, son momentos de dolor, y son momentos en que Jesús le da un regañito amoroso a los discípulos, ¿verdad? Porque aún en términos de la oración le dice, pero ustedes no han podido velar ni una hora. Y me fascina esa parte porque veo la soledad del líder. A veces la gente piensa que los líderes siempre están rodeados de asesores, rodeados de personas todo el tiempo, y en la vida de Jesús se vio que aún esas personas que estuvieron tan cercanas, ya en el momento para finalizar sus días, ni siquiera en la oración la habían acompañado. Claro, dice allí también que estaban cansados, ¿verdad? Ellos habían estado de un lugar a otro, pero es la humanidad y la Biblia, Silvia, nunca, nunca niega los errores humanos, nunca niega en muchas ocasiones nuestra negación, los errores y errores que cometemos, pero sobre todo sí da a conocer la gracia salvadora y el amor de Dios, que es incondicional para su pueblo. Y eso es lo que sucede, ¿bien? Amigos, vamos a una cita con nuestros oficiadores y regresamos de inmediato. ¡Gracias!